Aquí, ahí, párate, dame tu bolsa a todo el balón. Ahí. Ahorita me la da. Ya, ¿cómo se puede dejarlo? Oye, yo voy a... Mira, yo voy a... Mira, ¿por qué tú estás ahí? A ver, te cambio un balón. No, para. Ay, no, ¿esta? Ahí me queda. Esto es un balón, yo voy a... Es mi balón, ¿eh? ¡Ah! ¿Por qué me vas a este guapo? Ay, ya, no. ¡Puede! ¡Maira! ¡Puede! ¡No, prende! ¡No, prende! ¡No, prende! ¡Toma, prende! ¡Ah! ¡Eh, no la agarren! ¿Cuál es el tuyo? ¡Eh! 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 ¡Corre! 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 Al que no cante no le van a dar dulces. ¡Seliz Navarro! ¡Feliz Navarro! ¡Aquí! ¡Ganó! ¡Las paladitas! ¡Que cantaba! ¡Rey David! ¡Y hoy por serna de su santo! ¡Te las cantamos aquí! Despierta, despierta, mira que llama lesión Mira a los pajarillos, canta, la luna ya se metió Mira a los pajarillos, canta, la luna ya se metió Mira a los pajarillos, canta, la luna ya se metió Mira a los pajarillos, canta, la luna ya se metió Mira a los pajarillos, canta, la luna ya se metió